Muy buenas tardes país, sean bienvenidos a los avances informativos, la policía boliviana está investigando a 26 efectivos que estarían implicados en distintos casos de corrupción, contrabando, violaciones, narcotráfico y otros delitos. En conferencia de prensa en el Comando Nacional de la Fuerza del Orden se dio a conocer que el Tribunal Disciplinario Superior de esa instancia determinó hoy la baja definitiva y con ignominia de seis efectivos de alto rango y se procesa a otros 20 involucrados en irregularidades. La policía, en su nueva faceta, en la que busca luchar contra la corrupción, al interior de la institución informó que se conformó una comisión que investigará los casos de malos funcionarios que empañan la imagen de la Fuerza del Orden en el país. A continuación, Yanmar Sánchez nos da algunos detalles de la historia de amor de una singular pareja que ha vencido muchas adversidades. Fabiola, muy buenas tardes y como ya es característico de nuestros noticieros y las grandes historias, vamos a presentar en nuestra edición central la historia de esta pareja. Muy particular, por cierto, ella tiene discapacidad y él la cuida noche y día. Se conocieron hace cuatro años, se enamoraron y ellos han roto las barreras de cualquier prejuicio que pueda existir. Y nos han contado a nosotros todas las adversidades que han tenido que pasar para superar y estar ahora más enamorados que nunca. Y por supuesto, mayores detalles en la tercera edición de Al Día. Vamos a hablar de lo que sucede en Cochabamba. Martín Col, que informa desde el Museo de Medicina Francisco Viedma. Y hoy los invitamos a tener un paseo por la historia de la medicina en Bolivia, en el centro histórico de la medicina del hospital Viedma. Por ejemplo, encontrarán esta máquina de rayos X de 1940, que es solamente una de las reliquias que se guardan en este lugar. Adicionalmente, existen varios ambientes con temas muy interesantes que están siendo observados ya por decenas de visitantes durante esta jornada. Encontrarán aquí, por ejemplo, el estetoscopio más antiguo de nuestro país y una historia graficada de cómo era la atención médica en diferentes épocas de los dos siglos pasados. En fin, hay una coherente explicación de todos estos elementos que está siendo patrocinada además por estudiantes de medicina. Bienvenidos en Información de Santa Cruz. En las últimas horas se ha dado a conocer la declaración jurada de bienes y rentas del juez Juan José Paniagua, en la cual se establece que el juez tiene una deuda con Pedro Montenegro Paz por 350 mil bolivianos. Al respecto, el juez admitió esta situación y explicó que nunca tuvo relación íntima o cercana con Montenegro. Señaló que él se presentó como contratista y tercializador de obras y le propuso hacer algún tipo de refacción en la casa que adquirió Paniagua, señaló la autoridad judicial en conferencia de prensa. En la ciudad de La Paz, en las últimas horas, la justicia ha determinado detención preventiva en la cárcel de San Pedro para los tres hombres que serían parte de una red internacional dedicada a la trata y tráfico de personas. Ellos fueron aprendidos en Santa Cruz y trasladados a la ciudad de La Paz porque fue en esa última urbe donde dos de las víctimas los denunciaron ante las autoridades luego de escapar. Según se conoce, los detenidos captaban a sus víctimas en el interior y exterior del país. Les ofrecían trabajos de bailarinas y damas de compañía, pero luego las obligaban a prostituirse. Y desde Santa Cruz a esta hora informa Roberto Solís sobre la campaña del movimiento al socialismo que se va a iniciar este fin de semana. La Central de Pueblos Indígenas esta tarde en conferencia de prensa realizó una convocatoria para el inicio de la campaña electoral del movimiento al socialismo en Chimoré este fin de semana. Como pueden observar, el mismo presidente Pedro Vare de la CIDO ha anunciado esta invitación para todos los pueblos indígenas quienes van a asistir a esta concentración en Chimoré con el presidente Evo Morales. Además de ello, tenemos las repercusiones también con la oposición acerca de este tema. Esta jornada se ha registrado un accidente de tránsito en la carretera Cochabamba-Oruro y lamentablemente una persona ha fallecido. Según informes de tránsito, ocurrió en el kilómetro 98 esta mañana cuando el conductor de un camión se metió a la rampa de frenado porque iba con exceso de velocidad y a pesar de utilizar todos los mecanismos para detener el vehículo, no logró hacerlo y chocó contra el cerro. El chofer perdió la vida, el cemento y los tubos que llevaba como carga al chocar se fueron contra la cabina donde se encontraba el conductor. Por supuesto, mayores detalles de todas estas noticias en la tercera edición de Al Día. Muy buenas tardes.